A todas y todos. Siéntense, por favor. Quiero decirles que yo también estoy muy contento de estar, especialmente este día, 23 de febrero, un día antes de que conmemoremos 199 años del nacimiento de la bandera nacional. Hace algunos días, que estuvimos en la Ciudad de México, me permití invitar al director nacional del INIFED, que es el Instituto Nacional de Escuelas, lo que anteriormente era el CAPSE y que ahora es el INIFED. Y me permití invitar al director, al ingeniero Jorge Jiménez Alcaraz, y aceptó estar con nosotros. Le mencioné de la importancia de esta escuela. Tiene una gran trascendencia en la formación de muchos ciudadanos y ciudadanas de Iguala. Ya lo hemos mencionado, se ha escuchado en las intervenciones de este día, de lo que representa la Escuela Secundaria Plan de Iguala, en el lugar en donde está, en el centro de Iguala, y de toda la cantidad de egresados que se han presentado en las aulas de esta escuela secundaria. Agradezco mucho la presencia, pues, de don Jorge Jiménez Alcaraz, director del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, y le pido, porque sé de la cercanía que tiene con el secretario Esteban Moctezuma, secretario de Educación, le transmitas, Jorge, un saludo del pueblo de Iguala y del pueblo de Guerrero, en reconocimiento a todo lo que ustedes han venido haciendo para ayudarnos. De la misma manera, al señor Presidente de la República, a quien espero saludar en un par de horas en la Ciudad de México, a un evento al que voy a ir. Y también quiero saludar al Presidente Municipal, Antonio Jaimes Herrera, que también estudió aquí, a su esposa, a la señora Tere Membrila de Jaimes, y por supuesto al profesor Miguel Pedro Samperio Figueroa, director de la Escuela Secundaria Plan de Iguala. Saludo también a la profesora Yolosochilo Campo Díaz. Gracias. A mi tocayo, el diputado Héctor Ocampo. Y de manera muy especial, quiero saludar también al maestro Valle, que nos acompaña, que fue director. Un aplauso fuerte para el maestro, para los directores. Quiero saludar también, con mucho afecto y con mucho respeto, siempre con mucho respeto y reconocimiento, a un gran guerrerense. Al general de división, diplomado Estado Mayor Retirado, al general Arturo Cardona Marino. General, nuestro respeto. Gracias por estar. Felipe, gracias a todos los que nos acompañan. Aquí hay muchos egresados. Quiero expresar mi reconocimiento también a Jorge Alcocer, que es un buen funcionario, y que quiero expresarle mi reconocimiento. También quiero saludar a mi amigo Héctor Vicario Castrejón, que está con nosotros. Y por supuesto, a alguien, que yo creo que si le doy el micrófono, va a decir unas palabras, porque también estudió aquí. Es mi secretario de Administración. Ha sido mi amigo y compañero en los últimos años de mi vida, Tulio Pérez Calvo. Diles algo, ándale. Es verdaderamente increíble vivir este momento de mi vida, al lado de mi amigo, mi jefe. Gracias, gobernador, por hacer posible que la escuela Plan de Iguala sea completamente nueva. Los sismos la dañaron. Tres edificios, quedaban dos. El gobernador dijo, hagámosla completa. Gracias, Héctor. Muchas gracias. ¡Bravo! Pues yo estoy muy contento. Estamos en Iguala. Déjenme decirles algunas cosas. Saludando también al maestro San Martín, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Además, originario de aquí, también de Iguala. Déjenme decirles algunas cosas. Dentro de un año, y lo estábamos platicando hace un momento con el presidente municipal, con el doctor Jaime Serrera, se van a cumplir 200 años de todo este proceso importante que se vivió para la independencia nacional. No se puede hablar del Bicentenario si no se habla de Iguala. Y se tiene que hablar muy bien de Iguala. Desde hoy, y en estos 200 años que se van a cumplir, de este suceso tan importante que impulsó, sin duda, Vicente Guerrero, con un acercamiento que tuvo Agustín de Iturbide. Pero sin duda, Vicente Guerrero fue el impulsor principal para que la independencia de este país se diera. Y el paso por Iguala es importantísimo. El plan de Iguala, la bandera nacional, que mañana se va a celebrar su 199 aniversario. Mañana vamos a estar aquí. Estará con nosotros la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro. Y vamos mañana a comprometer a la Secretaria de Cultura y hemos también comentado con el Presidente de la República para que el próximo año vamos a invitar especialmente al Presidente de la República para que esté en Iguala. Y también vamos a hacer eventos muy importantes que le den mucha dignidad a Iguala. Yo me comprometo con ustedes que ese Bicentenario de la Independencia va a pasar por Iguala muy bien. Vamos a mencionar a Iguala por la importancia de su aportación, del nacimiento de la bandera, de la construcción del plan de Iguala y de que la independencia nacional, por supuesto, que pasó y pasó fuerte por Iguala. Vamos a organizar una serie de eventos culturales importantes que se den en Iguala. porque, sin duda, el Bicentenario de la Independencia Nacional, así como la Independencia Nacional, pasa por Guerrero, pero pasa especialmente por Iguala. Y yo me comprometo con ustedes, especialmente con todos los ciudadanos, ciudadanas, con los jóvenes que están presentes de Iguala, con los maestros, con las maestras, a que entre todos aprovechemos estos 200 años que se van a celebrar dentro de un año de la Independencia Nacional para que Iguala se mencione siempre muy bien, con mucha dignidad, con mucha fuerza histórica, con mucha emoción de lo que representa Iguala, como lo dijo ya el presidente Antonio Jaimes, como lo han dicho quienes han participado. Pero yo también quiero decírselos. Lo voy a vivir intensamente, porque a mí me gusta mucho la historia. Tuve la oportunidad, siendo diputado, de ser el presidente de la Comisión del Bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac. Y hoy, este pueblo, que siempre ha sido solidario conmigo, Iguala, me da la oportunidad de ser gobernador en el Bicentenario del Nacimiento de la Bandera y en el Bicentenario de la Independencia Nacional. Estoy muy contento porque hayamos logrado que esta escuela esté nueva, que sea para bien de todos los alumnos, de los jóvenes de Iguala y de todos los que puedan venir a esta escuela. El 19 de septiembre del año 2017, hubo el temblor circunstancialmente el mismo día de aquella tragedia del 85. Circunstancialmente. Uno de los lugares más perjudicados por el sismo fue la región norte de Guerrero. En la ruta de Iguala, Huitzuco, Atenango y agarró hasta la montaña. Huamustitlán, Xochihuahuatlán. Ese mismo día, estuve yo en estos lugares. No vine aquí. Me enteré después de lo delicado de esta escuela. Pero no tuve ninguna limitación en tratar de restablecer que se orientaran recursos para que esta escuela se volviera a ser nueva. Quiero agradecerles mucho que estén y quisimos hacer esta gira porque mañana no se iba a poder hacer por los eventos de la bandera. Hay que ir al cerro del Tehuehue, después el desfile. Hay mucha gente. Iba a ser muy complicado. Gracias por permitir que un día antes de los 199 años del nacimiento de la bandera podamos estar aquí para inaugurar esta escuela que le dé dignidad y que le dé orgullo a quienes han pasado por estas aulas. Me da mucho gusto saludarles a todos y a todas y les quiero decir finalmente que siempre estoy agradecido con Iguala. Tengo tres nietos. Uno de mis nietos, el que estaba con mi esposa Mercia hace un momentito, su abuelito, es de Iguala y también estudió en esta secundaria. El doctor López, Juan Manuel López, que por ahí anda. Allá está. A todos y a todas. A todos y a todas. A todas las escuelas que nos acompañan también hoy. A la escuela primaria Francisco Figueroa Mata. A la Rufo Figueroa. A la escuela primaria Club de Leones. A la escuela primaria José Ocampo. Y la escuela primaria Teófilo Rivera Vega. A todos, nuestro saludo, nuestro abrazo. Y por supuesto a mis compañeros integrantes de mi equipo. A Mario Moreno. A Eric también. Eric Catalán, que es nuestro delegado. Álvaro Burgos, también nuestro secretario. Alejandro Bravo, que es el jefe de la oficina. Y también a a Rafa Domínguez también. Saludo también a mi amiga quien fuera que viva Igualdad. Que viva la bandera nacional. Que viva el dinero. Muchas gracias. Aplausos.